Mañaneros, ¿qué más? Pues yo aquí ya llegué, o sea, yo ya llegué y estoy lanzando mi última canción. Estoy súper feliz de estar aquí con ustedes. ¿Qué les parece esta invitada de lujo que tenemos hoy? Laura G. Laura G desde Colombia. Ay, mami, tú eres muy linda. Y también papi, qué lindo. Son bichotos. Padarito, déle padarito. Bueno, y algo que tienen que recordar es que Karol G es la bichota que va a estar en Premios Juventud que ya se aproximan las próximas fechas y les quiero dar datos interesantes de Karol G que ustedes no se imaginaban. Ella soñaba con ser la reina del motocross. No quería realmente ser cantante, empezó como corista de J Balvin y Raycon y otro de sus sueños es llenarse el cuerpo de tatuajes. ¿Qué opina David? Que le encantan los tatuajes. Me gusta en realidad es una buena idea y bueno, sabemos que últimamente se han roto esos tabúes sobre los tatuajes, sobre todo las mujeres. Me parece muy bien, fíjate, pero fíjate que sí. Comparto con ella, las motos y los tatuajes. Me parece, me parece raro que porque si la ves no está tan tatuada. No, no, como para tener la esperanza, o sea, la meta de tatuar. Tal vez va a llegar en su momento que lo va a ser. Sí, porque le veo pocos tatuajes pequeños. No, pero lo va a ser. Otra cosa de sus datos interesantes sueña con tener cinco hijos y no me lo van a creer. Pues me apunto odia la comida de mar. Miren, o sea, mi pelo hoy está un poquito así, pero es que Jaili no está muy peleona. Ah, en serio. Odia las que odia la comida de mar. No le gustan los camarones, camarones, calamar, pescado, todo lo que tenga del mar. Dice que lo odia. ¿Por qué? Pues tanto así. Sí, lo dije en una entrevista que lo odia, que sueña con tener cinco hijos. Lo de los tatuajes. Bueno, los hijos está bien, la moto y los tatuajes. Ustedes, les voy a hacer una pregunta. Pero la sopa marinera tiene que estar. Tiene que estar porque entonces ahí va. Ay, no mami, acabo de decir que no me gusta. Ajá, qué más usted. Ahora la otra. Ustedes se imaginan a Karol G que no fuera. Yo no me imaginaría que Karol G se quite el pelo azul porque es algo único ya de ella. El carro azul, el pelo azul. Sí, es un color que ya toda la gente la identifica. O sea, cualquier persona se pone una peluca de ese color y la gente ya la asocia. En lo del concierto me llamó la atención que no solo chicas andaban al pelo azul. Muchos se pusieron una peluca azul y hombres se pusieron una peluca azul. Incluso, qué pereza estar hablando de Anuel, pero incluso en el concierto de Anuel se pusieron una peluca y él terminó molesto. Es cierto, Karol G, Karol G. ¿Cuál es la canción favorita de ustedes? La mía, creo que el maquinón, a mí me encanta Provenza, yo soy obsesionada. A mí me gusta el barco, el barco y Provenza hasta el momento. Ay, papi, eso también me gusta. Provenza, Provenza, Provenza. Bueno, lo importante es que recuerde que vamos a poder disfrutar de Karol G. En mi juventud. Ay, gracias, mami, qué linda. Bueno, disfruten de Karol G. Ya saben, hay que apoyar lo nuestro y sobre todo, que orgullo para las latinas y para toda la bichota. Gracias. Gracias. Adiós.